Buenos días, queridos estudiantes. Por favor, tengan la amabilidad de prender las cámaras que vamos a dar inicio a la oración de la mañana. Prende la cámara, por favor. Dana, Cristel. Ok, vamos a dar inicio. Vamos a compartir las diapositivas. Y la oración de la mañana la realizamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración la vamos a realizar con las siguientes intenciones. Por favor, Cateusca Ceballos. Para que todos practiquemos los valores cristianos y nos enforcemos por vivir santamente. Para que las familias cristianas vivan los valores cristianos, practicando el amor y la voluntariedad. Para que por intercepción de todos los santos, el cese la violencia en nuestro país y el mundo entero. Vamos a leer el día de hoy, la vida de Santo Domingo Sabio. Vamos a leer su biografía. Por favor, va a leer Jimmy. Domingo, que significa el que está consagrado al Señor. Nació en Riva del Piamonte, Italia, en 1842. Era hijo de un campesino y desde niño manifestó deseos de ser sacerdote. Cuando San Juan Bosco empezó a preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio, con objeto de que le ayudaran en su trabajo en favor de los niños abandonados de Turín. El párroco de Domingo le recomendó al chico. San Juan Bosco, en el primer encuentro que tuvieron los dos, se sintió muy impresionado por la evidente santidad de Domingo, quien ingresó en octubre de 1854 en el Oratorio de San Francisco de Sales de Turín, a los 12 años de edad. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Le vamos a pedir, por favor, a Amaya, que lea. Uno de los recuerdos inmodables que dejó Domingo en el oratorio fue el grupo en el que se organizó en él. Se llamaba la Compañía de Marida Inmaculada. Sin contar los ejercicios de piedad, el grupo se ayudó con Don Bosco en trabajos tan necesarios como la limpieza de los pisos y el cuidado de los niños difíciles. Cuando el joven Domingo Sábia se entrevistó con Don Bosco, le dijo que él quería hacer una tela dócil y le pedía a Don Bosco que él sea el sastre y que haga de él una obra de virtud para la gloria de Dios. El lema que Domingo Sábia repetía siempre era antes morir que pecar. Poco después de su llegada al oratorio, Domingo tuvo la oportunidad de impedir que dos chicos se peleasen a pedradas, presentándole su pequeño crucifijo. Él les dijo, antes de empezar, mirad a Cristo y decir, Jesucristo, aquel inocente, murió perdonando a sus bardugos. Yo soy yo un pecador y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente. Después podéis empezar arrojando vuestra primera piedra contra mí. Los dos brinconzuelos quedaron avergonzados. Domingo Sábia había desarrollado tanto el amor al prójimo que incluso era capaz de compartir sus propios alimentos hasta el punto de quedarse sin comer con tal de compartirlos con otros niños que tenían hambre. Muy bien, como ustedes pueden estar viendo, Domingo Sábia se preparó desde muy pequeño, nació su amor hacia Dios, ¿verdad? Y fue un niño que se preparó mucho, que tuvo una guía espiritual muy buena como fue la de San Juan Bosco, ¿verdad? Y era una persona que desarrollaba y realizaba todo lo que se pudiera estar en sus manos por el prójimo. Vamos a realizar ahora la oración que nuestro Padre Celestial nos enseñó. Gamboa, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reina. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona estas ofensas como también nosotros, pero no más que los ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Vamos ahora con Maite Solorzano. Dios te salve, María. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, Romo, Sagrada María. Dios te salve, María. Ahora vamos a dar inicio a nuestro momento Maná. ¡Oh, me hice el saludo! Deje que se abra la diapositiva. Muy bien. Vamos a compartir la diapositiva del día de hoy. Y vamos a realizar primero el saludo Maná. ¿Ok? Muy bien. Somos vida de la vida de la vida como Maná. ¿Que somos lobitos o somos Maná? Ok, chicos. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer sobre Domingo confía en sus hermanos. Ya anteriormente vimos creo que un poquito de la vida de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Mish. ¡Uy! Hoy día tenemos el ánimo. Sí, Mish. Ok, vamos a realizar una dinámica sobre el tic-tic de Dios. Ya usted tiene que ir haciendo lo que se escuche porque yo voy a poner solamente compartir el sonido, ¿verdad? Si es que no puede realizar el movimiento con los pies porque no se le ven los pies, obviamente. Ya usted hace el movimiento con el cuerpo o la parte de arriba, ¿cierto? Vamos a ver, déjenme poner aquí en el YouTube. ¿Qué pasó? No me copió, creo. ¿Qué pasó? No me copió, no me copió. 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 Yo tengo una mano y ya obtiene la cámara apagada. Yo tengo un tic-tic-tic, yo tengo un tic-tic-tic y el médico me dijo que mueva un pie. Yo tengo un tic-tic-tic, yo tengo un tic-tic-tic y el médico me dijo que mueva el otro pie. Yo tengo un tic-tic, yo tengo un tic-tic-tic y el médico me dijo que mueva la cabeza. ¿Qué hace todo? Yo tengo un tic-tic-tic y el médico me dijo que me ponga de pie. ¡Me ponga de pie! ¡Vamos! Yo tengo un tik-tik-tik Yo tengo un tik-tik-tik Y el médico me dijo ¡Ja! ¡Que baile esta vez! Yo tengo un tik-tik-tik ¡Vamos bailando! Yo tengo un tik-tik-tik Estoy grabando y ya tengo aquí todos los que tienen diez Bien ¡Que levanten besos! Yo tengo un tik-tik-tik Yo tengo un tik-tik-tik Y el médico me dijo ¡Que aplauda el compás! Yo tengo un tik-tik-tik Yo tengo un tik-tik-tik Y el médico me dijo, que me ponga a saltar. ¡Salté! Estoy grabándolo. Yo tengo un tic-tic-tic. Y el médico me dijo, que una vuelta dé. Una vuelta. Y yo tengo un tic-tic-tic. Yo tengo un tic-tic-tic. Y el médico me dijo, que un abrazo te dé. Un abrazo, un abrazo. Que un abrazo te dé. Que un abrazo te dé. ¡Eso! ¡Eso es excelente! ¡Mi tic-tic-tic! ¡Dios mío! No pensé que iba a tener tantos 10. Yo dije, voy a hacer unos 4. Por ahí unos 5 o 10. Que voy a poner muchos discursos. Mis, mis por 10. Hacemos cualquier cosa. ¡Así veo! Por una casilla. Así veo, así veo. Y se lo voy a poner. Porque ahí sí da hasta gusto poner los 10. Pues no ves que ustedes se esmeran ahí. Parece que estaba hablando cumbia, merengue. No sé qué es que estaba hablando. Pero qué chévere. Qué chévere que empecemos así la mañana. Empecemos así. Tan alegres, ¿verdad? Para los que no estuvieron haciendo nada. Pues ya depende de ustedes. Pues no. Ya siempre se los he dicho. Ahora sí, vamos a compartir la diapositiva nuevamente. ¿Verdad? Y vamos a realizar la oración maná. Por favor, Santiago Mantilla. La oración maná. Ok, mi Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Tú que nazaré, formaste de tu carne a Cristo Eucaristía. Es vida del mundo. Ayúdanos a convertir nuestra vida en servicio grande, noble, bello. Decto y generoso. San José, Maestro de Jesús, enséñanos. Guíanos. Haz que amemos a María y veamos de Eucaristía. Amén. Amén. Muy bien. Vamos ahora con el himno a maná. Vamos a escuchar un ratito el himno a maná. ¿Ok? Déjame ver si se compartió con el sonido aquí. No, no se compartió acá. Ahora sí. Perdónemos con judío y gozo, la vida, la verdad y la virtud, la grandeza de un gran movimiento, la semilla de Cristo Jesús. Un mensaje de amor y esperanza, llevaremos en el corazón. Porque somos en Cristo y Marío, fiel ejemplo de su gran misión. Somos en Cristo y Marío, fiel ejemplo de su gran misión. Y vamos a hacer el círculo en presencial. Aquí no hay lo que dice la mano. Hoy yo lleno de glorio de contar. Vamos a hablar un poquito. Vamos a conocer un poquito, dice, dialogar basándose en esta pregunta. ¿Eres ejemplo en tu familia? ¿Usted se considera una persona ejemplo en su familia? No, mis. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Cuénteme. A eso me gusta, las personas sinceras me gustan, me llaman mucho la atención. Mis, es que creo que los niños somos los que mayores tenemos defectos. Así que no podemos ser un ejemplo siendo, estando, teniendo pecado. Exacto, muy bien, muy bien. No podemos ser un ejemplo si pasamos el día jugando en una computadora. Ah, eso es verdad, muy bien. Sí, si lo dices porque la semilla, si lo dices porque... Obviamente. Muy bien, ¿quién más tiene una opinión? Yo tampoco. A veces somos resabiados, a veces no comemos algo. A veces no. A veces de familiares, a veces. Ramón, no se te escucha bien. Sí, 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 sé qué está pasando. Ajá, bueno. Pero a veces, cometemos errores, ¿verdad? Creo que todos los seres humanos cometemos errores. Porque nadie es perfecto, nadie, nadie, nadie. Nadie es perfecto, ¿verdad? Cometemos errores. Y no nos podemos nunca poner de ejemplo porque tenemos nuestros defectos. No sé decir, ay, ¿por qué no eres como yo que soy un niño tranquilo? Un niño tranquilo y se come las galletas escondidas en su casa. O se coge los centavitos por ahí que no son suyos. Eso no es un niño tranquilo. Y usted, ¿cómo ni se va a poder comer las galletas escondidas? Si en esos tarritos donde estaba la galleta estaban los hilos y agujas. Sí, siempre hace lo mismo. Aunque no, mi sabe que una vez, una vez se conectaron los astros y en la caja de galletas. Sí, había galletas. A ver, vamos a ver. Imposible. Entonces, el día de hoy vamos a ver, Domingo confía en sus hermanos. La iglesia católica ha tenido múltiples desafíos desde sus inicios hasta nuestros tiempos. Sin embargo, fue la Divina Providencia quien se ha encargado de inspirar a personas que supieron ir a contracorriente para reencaminar a la iglesia según la voluntad de Dios Todopoderoso. Una de esas personas fue nuestro querido padre, Santo Domingo de Guzmán, que desde el seno materno nos mostraba que sería un faro que iluminaría el mundo con su ejemplo de constancia, humildad y servicio a las necesitadas. En el año 2015 forma su orden de predicadores, por lo cual busca la aprobación del Papa Inocencio II, el cual no quería crear más órdenes, pero tuvo un sueño en el cual la basílica se desplomaba. Pero solo un hombre la sostenía y ese hombre era Santo Domingo de Guzmán. Cuando regresa a su orden encuentra que sus frailes han aumentado y una vez que el Papa aprobó en el 2016, decide y expresa y expresa el grano de trigo amontonado se pudre, pero si se esparce produce mucho fruto. Y a partir de ahí, Santo Domingo inicia viajes frecuentes para Francia, Italia, España, visitando conventos y sentando las bases para nuevas fundaciones. Bien, mis niños, en base a esto vamos a ver un poquito más de la vida de Santo Domingo de Guzmán. Es usted aquí, es una película, es muy extensa, pero vamos a ver como compartes, ya voy a avanzar, avanzar. Un resumen, mis. O sea, voy a ir avanzando por ciertas partes, si ustedes desean, ¿verdad? Si ustedes desean, cogen el link y pueden verse la película completa en casa, ¿cierto? Pero en este momento vamos a compartir un poquito de este. Esa es la película de Santo Domingo. ¿Mandé? Que esa es la película de Santo Domingo. Ajá. Esa es la película de Santo Domingo. 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 Dominic de Guzmán. Esa es la película de Santo Domingo. Esa es la película de Santo Domingo. Esa es la película de Santo Domingo. La película de Santo Domingo. La película de Santo Domingo. Esa es la película de Santo Domingo. Esa es la película de Santo Domingo. 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 Now everybody go and use your free time wisely, and we'll see you again in two hours. I don't exactly remember when Dominic started the disfeeding programs for the poor people who were displayed by the world. I just discovered one day that almost all the boys in this seminary have joined him. They all followed by Dominic, trading their properties in exchange for food. This is how these boys spend their free time. Nothing is left in his room, Father Diego. The only precious thing he hath not traded yet are his manuscripts. What has gone into you, Dominic? You have sought all your possessions and all your books. I will go that far also. Do you think it's easy for me? Go ahead. That will not stop me, Enrico. No, not while people are dying of hunger outside these gates. Stop, Enrico! Love all your worries. Forgive me, Father. I was just trying to stop Dominic from selling his books. Is it true, Dominic? Forgive me, Father, but... I cannot study in Dutch kings when... women and children are dying of hunger. Please understand. Let Dominic go, Father. Selling our books to benefit the poor is one of the principal works of mercy. Ah, Enrico, stay close, good Dominic. Go, go and search your books. May God... There is so many people hathed in this place. What's happening, Bishop? Well, both their hearts and minds are blinded by their failed doctrines propagated by those Catholics, and they are so many people. This is a Catholic Party equivalent to a priest. Remember this austere man receiving some arms from the people? Yes. This is a Catholic Evangelization and can be condemned by the cancer and princes of this land. ¿Qué hablas de Dios? Bueno, los cazars creen que hay dos cazars. El cazador del Nuevo Testamento, que es cruel y avenging, mientras que el cazador del Nuevo Testamento, que ellos creen, es un cazador y es un cazador. Pero no te preocupes, Dominique. Los cazars son un cazador de paz y muy austera. Ellos pueden ser indiferentes a nosotros, pero no son un cazador. Los cazadores necesitan ser indiferentes. Además, el cazador de este cazador es un cazador. Por favor, asegúrate de que todos están listos y listos para una hora. ¿Ok? ¿Está bien? No, te voy a seguir luego. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Estás bien. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Benito. Bienito. Mi nombre es Benito. Oh, Benito. Mi nombre es Dominique. En realidad, sé cómo le cantar. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Sabes eso? Sí ¡Vamos! 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 Benito, Benito, there you are. You are not supposed to talk to the guest or our master will send us away. It's all right. Now get into the kitchen and wait for me there, understand? He's not doing anybody any harm, it's right. No, it is not all right, father. Nobody here is supposed to be cordial with priests. A man of your size should be able to carry this load. Oh, you predates are so indulgent. Pray for my soul, father, if I betray my fate, for the sake of my son. We shall carry a staff to remind us of the twelve apostles who have undertaken the same deeds. Pope Innocent has also given us strict directives to put on footwear. Not only to protect your feet, but also to identify yourselves as members of our church. Catholic perfected, go on preaching barefooted. Yes. Amen. Amén. Amén. Ok, chicos, nos volvemos a conectar, por favor, nos volvemos a conectar, por favor.